Estar pensando en qué te va a dejar tu papá cuando sabe que todo se lo va a dejar a los hermanos que sí quieren, ¿no? O a los que sí aceptaron en vida, ¿no? Los momentos más divertidos del 2023 en Miembros Alay. ¿Quién crees que lo tiene más chiquito? Sí. A ver. A ver, a ver, a ver. La neta, la neta, la neta. Eso es mejor. Así es como impresión, viéndonos las caras. Venos. Tú eres el más jovencito, ¿verdad? Pues tal vez todavía falta que te des. Puede ser, puede ser. ¿Alguna vez así en tu vida dijiste? ¿Me quiero dar a Leonardo? Claro, por supuesto. Así de claro fue. México entero, chica. Oye, somos muy fans de tu padre. Yo lo vi. Y él era muy fan tuyo y también opinaba que si fuera mujer se hubiera dado a Leonardo. México entero. Le hubiera hecho caso. Sí, no te amaba mucho, la verdad los amaba mucho a todos, pero sí llego a decir que estaba muy guapo, este muchacho está muy guapo, este cabrón, qué bárbara. No me acuerdo mucho de mi papá. Pero poquito. Y el don. O sea, estuvo fuerte eso, ¿no? Oye, esa estuvo pasada. Oye, esa estuvo muy fuerte. Estuvo muy fuerte. El día 12 así, pero hoy me voy a volver. El elevador. El elevador. Nada más porque le dicen que su hermanita es lo mejor que le había salido a su papá. Pero estabas hablando de tu jefe, ya te pasó. Ya, ya, ya. Estamos en su boda sentados, yo voy con mi ex esposa, ¿no? Estamos sentados y entonces, este, pues, hacía un poco de hambre, cabrón, ¿no? Clásico de una boda. Y entonces yo me moría de hambre. ¿A qué bolas vas, cabrón? No, pues era la de Ada. ¿Cuál de las dos? No, 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 ya. ¿La de Sugar o la normal de Sugar? No, no, la de Gaby. La nueva. A lo que yo voy, esa que estaba ahí. Entonces el güey lo cuenta muy cagado porque yo me cagaba de hambre. Entonces de repente le hago un mesero, al Capical le hago, le digo, oye, Capi, sácate un bolillo, ¿no? O algo. Me dice, señor, ¿quiere que ya comamos? ¿No? ¿Sí? Me dice, ¿servimos? ¿Sí? Claro. Y cuenta que ahí se va de la chingada, empiezan a salir charolas y todo. Y a la que estaba allá en la de Nolo dice, y le dice, ¿qué pedo? ¿Por qué están andando de cenar la comida y la chingada? ¿Apresamos en el civil? Y le dice, oye, ven acá, ¿por qué están andando de comer? Ódigo yo. Oiga, pues es que el señor Adal, Adal, soy yo. Entonces dieron de comer en su moda porque yo dije, sí, qué pedo. Ay, qué feo se siente que ya te puedes y ya llegó José Eduardo, ¿no? Ah, eso está fuerte. Eso está fuerte. Pero fue al revés. Así la vida. Una vez estás arriba y otra vez abajo. Otra vez estás abajo, amigo, no puedes estar arriba todo el tiempo. No, no, es todo claro. El único que puede estar arriba todo el tiempo es el revés. Lo conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Explotando a sus hijos. Oye, pero a ver, ¿ahora los destinados los va a llevar de viaje para ganar dinero tú? A la nieve o algo así, ¿no? Por ahí sí, sí, sí. Hijo, va a estar buena. Qué chingos. Pues es que sí nos explotó un ratito. Pero a nosotros sí nos pagan, a nosotros jóvenes sí nos pagan. ¿A quién no? Jóvenes. ¿Te consideras joven todavía, cabrón? Eso no es tener madre. Jóvenes sus hijos, güey. Sí, ándale. Jóvenes mi esposo, güey. Jóvenes mi esposo, exacto. No digas. Con mi chava así, muy de esas salvajes. Entonces estoy casi... Pásame el juguete, pásame el juguete. Y abre su cajón y le hago... Y ahí como que me salto y le digo, ¿por qué acabo de...? ¿Qué pasó aquí? Inmediatamente después, iba así. ¿Por qué me lo metí a la boca? Nos empezamos a caer de risa. Claro. Y le digo, ya no, no te ríes. Se me va a bajar de esta mano. No, no. Lo peor de todo es que pasó y pasó la misma escena y me volví a meter a la boca así de... ¿Por qué no lo escupí? Yo creo que le vale la pena que experimentes un poco más. ¿Hace LOL con su papá? No, no, no. ¡Para, para! ¡Iba la estocada, sí! No, güey, no. No, mames. Sí, nada más porque yo no puedo hacer de viaje con los Stanley porque... ¿Por qué, amigo? No, pues no, ¿verdad? No, no. O LOL tampoco. Ah, pero hay un documental. Este cabrón en las giras estábamos ya... El show 90 y la madre decía... El chiste es cuando sacas la guitarra, sacas la guitarrita. Y ya con esa, Rita, ya chingaste. Ya chingaste. Oye, esta de Maluma. Sacó la guitarrita un día en un camerino. ¿Y qué tal? Ah, sí, nos cogió. Nos cogió a todos. Nos cogió a todos. Yo vi en TikTok que mi querida María Cel hizo un chiste muy bueno del Burro Van Ranking. Eran tres actos, ¿no? Que era el primer acto, el Burro va... El Burro ve, este, está viendo muchos sapos. Ajá. Sí. El segundo, está el Burro ahí y ve un montón de sapos. Ajá. Y el tercer acto, pues sigue ahí el Burro viendo sapos por todos lados, sapos. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la obra? El Burro ve sapitos. ¿Yo sabes cuál aplicaba? Que sí está fuerte. Y no le decías, ya deja de... ¿Qué funcionaba, amigo? ¿Cuál? Y ya cuando te ves así, de que se te juntan... Oye, pero no venías con... O sea, vienes con... ¿Sabes qué? Sí, te la voy a presentar, es un enc... No, no, lo supe siempre, se van a llevar perfectamente. Y las amigadas. ¿Las organizabas? Las amigadas. No, no. ¿Luego te ibas o qué? No, claro que no. Te ofrecen una lanota, negro. Así, una lana. Que te digan, a ver, negro. ¿Por calabroté? Ajá. ¿Qué hubo le? ¿Me las prestas un día? Dos meloncitos. De dólares. ¿Cómo de cuántos estamos? A ver, a ver. 20 millones de pesos. Ah, sí son buenos. Que te digan, negro, ¿me las prestas? Pero nada más por acá, ¿eh? Por Detroit. Vámonos. Pero tienes que ponerte así. Así. Es que, pero ¿y si me desgarran? O sea, sí, sí. Bueno, 20 millones te lo arreglan. 20 millones. Claro. Te lo vuelves a cerrar. Te sobra, güey. No, güey. Te lo dejas de 18 años. Llegas así. Vengo a quemar. Dejo un melez que el fundillo. Son 19 millones. No, madre. No, madre. Esa madre. O sea, sí lo harías por 20 melones. Por 20. No, no estás pensando. No estoy preparado para la... No, pero eso es que no estoy preparado. Güey, a ver, nada más piensa. Tal vez es escatológico. Pero pinches popozotas que te avientas. Sí, pero es que... Que no te la metan. Tú lo traes bien dilatado. Ya, ya. Pero es que... Y vas a sentir. Es que hay que dilatarlo poco a poco. Por eso, negro. Por eso. ¿Tú cómo sabes, güey? Porque uno lo sabe. ¿Quién te ha contado? Esa es la del pintor. No, no. Porque el chaparrito se dilata, hombre o mujer, ¿eh? 20 millones, sí o no. Sí o no. No, no, no. ¿No? José, 20 melones, sí o no. 30. 30. Ah, no, no, no. 30. 30, 30, ¿sí? Y que te dejen caer. 20. Si estás repitiendo. O sea, que me dejen caer o yo dejo caer. No, que te la dejen caer. No, que te la dejen caer. Ah, no. Que te cacheteen y todo así de castra. Que yo la... Que digan mi nombre. No, ah, sí. Que yo la dejen caer. Ay, por 3,000 varos ya no. 20 melones, sí o no. Vamos por... 20, sí o no. No, 20, no. Ah. No, por 2. No, vamos por... Bueno, yo no. Tú, Charlie. No, 20, cabrón. Espérate, ¿cómo sabes? No, has hecho cosas peor. Mira. Sí, he hecho proyectos peores. No, no. 20 melones, no. O sea, como el... No me juzgue. Pruebe la verdad. No, eh, no. 20 millones. No me juzgue. 20, definitivamente no. 20, no. No. Ah, sí. Ay, no, pues ya tengo. ¡Ay, tú, sí! 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 Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire y... ¡Oh! ¿Qué tienes que hacer? ¡Suscribirte! Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. ¡Muah! 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 ¡Muah!